Yo tengo un video de la playa que nosotros estamos comenzando con ese proyecto que es, supongamos que tu novio o tu esposa es el cumpleaños y tú quieres agasajarla entonces nosotros en la playa, en el ambiente, hacemos como un anochecer, un aterricer entonces ponemos allí como una carpita, una carpa con una mesa, unas luces, un ambiente bien bonito y ahora con el saxofón tocando la música romántica al lado Sí, es algo íntimo para la pareja Eso lo estamos vendiendo también Tanto aniversario como cumpleaños Yo ese negocio lo vi una vez, pero lo vi para yo hacer una vez hace hace años eso pero te voy a decir uno que viene acompañado ese ¿Qué es? El mismo negocio, pero para ir a la playa, no ningún evento La gente el fin de semana pierde mucho tiempo en una mesa, una bicicleta Es hacer una página web con un menú Bicicleta, pelota, silla, mesa, una capa ¿Como alquilando las piezas? Todo alquilando las piezas de 10 pesos, 5 pesos Y un viaje libre de comida de la persona De este restaurante tráeme tanto, tanto, tanto Y las bebidas alcohólicas porque para eso la bebida alcohólica es un 12, cervezas Tú no las vendes, tú lo que haces es comprar el delivery y llevarlo Bolsa de hielo Nevera Entonces la persona Entonces eso va armado con un video Que la persona se levanta por la mañana y le dice a su familia Oye, vámonos a ir para la playa Entonces se tiene que levantar temprano Que va a guama, la cola el pan Va echando las cosas en el carrito La cola para pagar Después se monta en el carro Le coge el bompe tu bompe Llega a la casa Empieza a montar la bicicleta Cuando se va a montar